La feria de Starry Valley ha comenzado en la plaza del pueblo Bien, ese es el objetivo principal del video de oro Exactamente Ah cierto, hay que llevar productos Maldición Tengo una alcachofa, una piedra ¿Le sirve señor? Tengo... agarré todo lo que encontré por ahí en la granja Un hoyo Saqué una pepita de oro, cuarzo refinado, un pepino de mar Pibra digital de calidad ¿Le sirve? ¿Una mayonesa? ¿Vacá hay una mayonesa? Mirá Vamos, vamos a ver qué onda, cómo... cómo es la feria Porque al final el evento ese de la medusa lo perdimos Si, lo reperdimos Si, que era rey tarde, boludo Kitty llegó rey tarde, nosotros ya estábamos ahí esperando Que hablá, si llegan las dos según ustedes llegaron Sí, arrancó, arrancó Cero estrellitas Ah, mirá, puedes comprar cosas con las estrellitas Uy, mirá ese fantapájaro ¿Quieres canjear tus medallas de estrella? No, tengo dos medallas, mierda Fue un curso de fuerza A ver A ver, dale Dale fuerza excavadora Si Ah, intenté sacar la mejor puntuación A ver No, no puedo A ver, que pruebe otro que tenga más experiencia minando A ver A ver A ver A ver A ver A ver Al máximo Al máximo, mirá ¿Quién te dieron? Toma una medalla Me acuerdo Me acuerdo No, no me da Ah, ok, así se consiguen medallas Participa en el juego de tirachinas A ver Oh, le vi jugar ¿Qué te pasa ¿WTF? Ay Oh 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 fuck Ah, esto es un blockies Ahjajajaj ¡Atención! ¿Si, no vienen más? A ver, vamos a decir el chino con la grama Ah, estos... O sea, los rojos son los que dan puntos Está bueno pegarle doble, eh El cierre pro No tengo cantidad de munición, ¿no? Porque si me agotamos a la mano ¡Oh, no, casi! Si, ahi esta Oh fuck Que pedazo de manco Ah, creo que lo mejor es pegarle doble 51 puntos saque No se si es bueno o malo Se saque el 56 Ah, que 33% de la puntería tuve Multiplicador de precisión 35 de 31 tiros 102 Yo 26 y 31 Se dice 4 medallitas A mi me dieron 84 Ah, saque mas que vos Gil What the fuck, porque sabe que mas eso? Y porque tuve mejor precisión Yo saque 43, eso es bueno? No se, ahi se lo multiplican 20 tiros de 24 acertados Por 2, 86 saque 70 medallas Ah no, yo saque mas medallas Por que yo saque mas medallas que ustedes? Ya no le pude pegar ninguno de los violetas Violeta? Y hay unos platos violeta Mira ni lo vi Este nene se ve perturbador eh? Es capaz Tiene el síndrome de inanismo Ya, el perturbador no cambia eso Me vas a acordar la cara del sapo Viste que le pusimos a hacer el corazoncito en la comunidad Tiene, tiene A ver, medallas estrellas por solo 50 Le pruebo aca igual a ver que onda ¿Qué cosa? Ah no, nos da comprar medallas A ver, el viejo este Vamos, elijan un color y hagan sus apuestas Para poder doblar las apuestas Verde, verde 30 monedas 30 monedas Oh Ta 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 Dale, verde Oh no, que mala suerte No, joder Estaba re truqueado Ah es de pesca Ah es de pesca Ah es de pesca Si, pescar Uh, a ver cuanto le ganamos al pescador maestro aca Nah, se supone que vamos a dar todo lo mismo No creo que se le escapen los pescitos Vamos, vamos, vamos Un minuto tenemos eh? Yo pesqué un nalga, no se que hablo Buah Igual Estoy pescando puros pescitos Te voy a usar la caña Tengo una caña normal Ya lo se hoy Oh, se termina el tiempo Osea que 420 de medalla Que calidad Que calidad Que calidad Molu por perfeccion Molu por perfeccion La que Ay Que más 300 de medalla Que mierda 430 Uy, por ahí Uy, yo recién voy dos peses wey Ahi esta 60 puntos dice nomás 76 4 pescaditos Molu por perfeccion Más 10 84 medallas Nada que ver con lo de Kitty Wtf a mi me dio 96 Brutal Kitty Promaster Si, pro pesca Hacían todo su puestita Nada, estaba re bonita La feria eh Se la recurraron con la feria esta Si Abajo están los locos de la magia Vieron? Si, en el cementerio Vamos a ver que onda El gremio Este quien es el mago Si Que onda eso? Visiones de tu futuro Leer mi buena aventura No, gracias Vamos al siguiente Mirá Kitty 495 Si, Aurora nos sacó a la mierda Acá está Nuestra feria ¿Dónde? ¿Dónde? Acá ¿Y cómo la colocás? Ah, es de la granja nuestra Completamente Un maíz ¿Cómo no va a haber maíz en nuestra huerta? Pone cuarzo Pone cuarzo Y una calabaza Y una berenjena Y una berenjena Si, ahí coloquen Hay quemada No, no, no ¿No me deja tocar? No tiene en el piso eh Es más, lo deja Claro, es uno por Uno solo no más Tiene que estar Sacar la berenjena si tenia algo más Copado De caverna Vale, tenia Kitty Aquí está lo que te parezca a Pedorro Vamos a pescar wey A pescar Estoy viendo a ver si hay más eventos acá arriba Eh, Che Vino la rueda de la Fortuneta Te puedes llevar a la bancarrota Si, la vi Si Yo tiré acá recién que tiraron 40 Y me gané Eh, 20 Y me gané 20 Espantapájaro raro 800 estrellas Semillas variadas A 1000 Lo más copado es el espantapájaro raro eh ¿Qué hace? Que se ve fachero Es un espantapájaro pero con otra skin A ver Ah no, perdí Deme todo a la naranja 300 No No voy a tirar a Julio A ver Quiero el espantapájaro Al naranja Al naranja Nooo Es una estafa esto Señor le voy a romper todo lo que encuentre de su propiedad Porque cuando le di verde salió naranja y cuando le di naranja salió verde Está arreglado ¿Por qué es 50 y 50? Vamos a probar, vamos a ver qué pasa Ah No apostás dinero Yo me sentía poderoso porque tenía 5000 dinero a postas de estrellas Ah mierda Uy Taseros de estrella Si Maldición ¿Y cuándo sale el espantapájaro? 800 estrellas Ahí Kitty lo podés comprar eh Saqué 82 puntos 4 veces de vuelta ¿Qué es? ¿Por qué me dio? WTF 264 Bueno Parece que este está roto eh No hay nada más para comprar No sé a ver Tiene un sombrero Ah el espantapájaro de... Del castillo de los agundos no es? No Ni idea Si parece ese Parece ese wey Ah si me dio un aire pero no sabía si era Eh yo compro el espantapájaro además Ok Fruta estelar 8 Alfombra verde Semillas ¿Qué onda se acabó? Eh yo voy a comprar algo a ver qué puedo comprar Tengo 700 estrellas Se acabó no? ¿Va a comprar algo? Yo le voy a apostar al señor todo mi dinero O sea todas las estrellas que tengo Para que las quiero las estrellas ahora Pará voy a comprar un espantapájaro ¿Por qué? ¿Otro? ¿Pero jugá y te sacaste 300 boludo? ¿Cuánto hay? Yo ya acá no le tiro más porque No quiero seguir gastando dinero en el pescador Se acabó todo el verde señores No a ver Cuando vi que esos son estrellas bueno lo gané en el evento Después esto no va a servir más 120 moneditas A ver Allí Todo el naranja señores Todo el naranja Todo el verde Naranja 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 Nooo Uy ese va a 300 monedas 900 Ese no tiene más acá Anda y hace el pescador y comprarte las mil Las frutas Ahora va a tener el perre Le tiro acá nomás Tengo una fruta Todo el verde Te confío del verde Oh mi dios Pero la quiniela la vez menos Estás siendo nomás Es que con una sola cosa de acá ya llegaba el pozo Ooooooooo Si si ya está Ya está Le agarro el truco Todo el verde Todo el verde Este ha apostado no va a llenar el casino Tras de perder la casa No porque acá estoy apostando estrellitas no dinero Las estrellitas no tienen valor para mí Más que para divertirme en el Acá en el juego este ¿Quieres canjear tus de hallas estrellas? Si Semillas variadas Me alcanzan las semillas variadas Y la fruta estelar ¿De qué sirve? No creo que solamente las frutas no es una semilla eh Voy a comprar la semilla variada no No me quede sin nada yo Voy a ir a haber seguido un rato más eh Es que iba a comprar 30.000 espantapájaros boludo Acá está el señor venga ahí Ha llegado el gran día Nuestra festival Más importante del año La feria del Stardew Valley He dejado un puesto libre por si quieres participar montando una exposición Avísame cuando esté todo listo ¿Has terminado? Si, está todo listo Vamos loco a ver Ganamos ganamos ¿no? Pero no es una exposición agrícola No, ni idea pero hay un gusano de caverno ahí abajo Claro Dejá las cosas ahí Mirá este Mirá a Willy Willy es mi sensei Ahí están viendo ¿Qué onda? Están mirando eh Si, si Mmm, a ver O a Lewis Es poco cambiar un par de estrellas Decía Lewis Mirá Pierre eh Está bonito el de Pierre eh Jeje Ok, vamos a ver ¿Quién ganó? Eh, no está mal Has quedado en segundo lugar Puesto con una puntuación de 76 Ok 500 medallas de estrellas Dime Dime ¿Quién fue el que perdí? ¿Quién fue el que la cagó? No sé Creo que fue Shival eh Yo creo que Belemo fue el que la cagó Sí, Shival Todas comidas y de nada Elema con minería Bueno Ahora, nos había comentado de que En la posada, en el bar Hay una máquina arcade Así que vamos a chusmear eso Si, Baxero nos dijo Vamos a ver qué onda Yo digo que yo voy a ganar eh Hay que ir con Con la confianza en alto Después de mi suerte con el Con la ruleta esa Capaz gano yo Bueno, sí, puede ser Yo no voy a ganar porque Yo tengo habilidad Che, ¿Para dónde está? En... En el centro de la ciudad Igual, hay que ir a buscar La regadera de Skulio Que está ahí hace no sé cuánto tiempo Reparándose Ahí estoy yendo Te pide dos días Y te manda mensaje todavía Está tu regadera lista Belece Supuestamente Nunca, nunca le llegó nada No, yo nunca vi nada Ahí está mi regadera Ahí está No sé cuánto estaba ahí Si A ver Regadera ultimatum Rega en automático Esto hace Si Ah, como que una intensity Si Castea más distancia Ahora riego de a 5 Y no está tan bueno Está bueno Está bueno Yo quería que haga dos filas Aunque sea de 3 Ah, no Rotísimo ¿Qué quería este, boludo? Yo quería un 9 Un 9 Un 3x3 No, tampoco Tampoco es tanto O sea, un chinchante Llega 3 Hasta que ahora tira otro 3 Pero va para el costado Bueno, te deja devastado, boludo Regadera Va hecho mierda A ver, una maquinita de arcade por acá Bueno, no hay nadie en el lugar Acabo de abrir Hola Debe en el arcade Ah, oh Interesante Ahí veo por allá Ahí está, ahí está el señor Hoy yo lo espero acá a los chicos Yo nunca, entré acá Eh Jejeje Todo bien, voy Eh Jejeje Está re bueno Si, si, si A ver Yo quiero ese sofá Vamos al arcade primero el de la derecha Dale Jugale vos primero Hay una cerradura de calavera Mmm, ¿y esta? ¡Este sí te deja! Ey, podemos dos jugarlo, ¿ves? ¿Qué onda? Qué carajo Parece otro juego ¿Y con qué disparo? Con las flechas Uy, ¿cómo? Oh, me morí Fuck ¿Puedo repetir? Si Yo igual, yo igual A ver Bien, vámonos Rondo Va, va, va Es fácil, ¿eh? Más o menos creo no Estos son re malos Oh fuck Oh fuck Me rodearon Maldición Me rodearon Un chingo Volvieron morir Y me quedó una vida Ok, ok Creo que le agarré la mano Me quedó una vida Ey, dropeó algo el bicho Un cohete What the fuck Ah, y las habilidades se lanzan con barra Uy, lo hubiera guardado Soltó un arma el loco este Si, estaba con una escopeta yo Y como en barra lanzás La habilidad Uy, loco Primera muerte, qué idiota Quiero ver que mirá si gano Si ganás, ¿qué? ¿Cómo sabés si ganás? Arriba el tiempo Si tiene que acabar Qué tiempo Yo no tengo tiempo Sí, qué tiempo Arriba en la barra Parece como un tiempo ahí Se va bajando Oh my god, vamos Creo que ahí acaba el juego No sé, yo no tengo ningún tiempo Como dije En fin, ni de qué barra me está hablando Arriba de los arbustos Miren, hay una barra que está bajando Oh my god, vamos, vamos, vamos ¿Puede andar esto? Si Ah, me rodearon Me quedo una vida nomás, eh Una vida y vamos bastante bien Vamos, vamos, vamos Oh, terminó el primer nivel Me puedo ir para abajo Ah, mirá No tengo ni eso Mirá, y ahora hay como una barricada Oh, mirá Oh, mirá ¿La metralleta? Sí, sí Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Como si no hay una habilidad Una estrella Oh, se puede disparar de costado, chicos ¿Sí? Ah, en diagonal Sí, en diagonal Ah, mirá Ah, voy a bajar Tengo dosis Venga, venga Debajo mierda Lleva el maestro Una taza, WTF Como que me da energía, ¿no? Uh, brutal está, eh WTF Vamos, vamos, vamos Ah, no jodas Uy, me dio una vida Para hacer el pelotudo Lo traigo con una vida desde hace rato, eh Eh, un nuevo bicho Era como una tortuga Tomó en rápidos Bien, primera vez que pasé sin tener Short Ah, sí, cachito Uy, casi me muero Nooooo Perdí Ah, no, mirá No es una sola vida No, con el uno La vida es como los arcades Una Y al cero es la última vida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, joda Es que me dio ¡Gálll! ¿Lo completé? He intentado ¡Un comerciante! O sea, las monedas Que vamos agarrando por ahí Son En dinero de este juguito, ¿no? Así que Puedo comprar Eh, me voy con las botas, ¿no? Yo quiero ganarlo por mi. ¿Se puede ganar? Que diría que si, ¿no? Tengo unas botas, ¿no? No sé, que carajo se... Perdí. ¿Perdiste? Las botas hacen que me mueva más rápido. Un nuevo bicho, parece como un rey demonio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa, gala! Yo les dije, ¿eh? Sí, de mi manera bastante mejor, ¿eh? Yo ya muy pobre vencido. Era como el cuarto de reintento que le iba. ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, es una habilidad. Si le das para arriba, arriba, abajo... ¡Era re pro! ¡Oh, no! ¡Vamos! Arranqué piola y después ya empecé a perder. Ahí me lo pareció como una cabra, vel. Sí. El rey demonio. ¡Oh, no! ¡Salió uno por detrás! ¡Fuck! ¡Pinche tortuga! Ah, me queda la vida de día cero. ¡Oh, es que está mortal esa habilidad! Intanquilidad de todo lo que estén en el mapa. ¡Pinche tortuga! Me quedará el... Pero ya se me empezará a juntar... ¡Boom! Muertos todos. Esta a otro nivel, es bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Tome, salgo de tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Queda como queda, ¿no? Pero, espera a que además... ¡No, ya paso! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! Estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo tiempo en eso nomás. Estoy perdiendo tiempo en la granja. y huerta y huerta eso lo dicen los perdedores no va WTF soy un zombie que mierda siguiente nivel tengo un dual agregaste todas las granjas, si si, puedes ir no, no, me quedo esperando el fuerte epa que juega en contra el mapa oh no bueno, ya esta perdiste? si bueno, se nos acabo el día ahora teniamos otro objetivo que era ir al lugar que reparamos explorar que onda y de paso pasar a construir el granero si, aunque nos falta cosas para el granero toma piedra, yo tengo piedra acá esta lloviendo ahora no me entiendes porque era mi alegría cuando estaba lloviendo vamos la lluvia loco me mandaron pastelitos si, tu mamá va a ser una torta medio no se como manda estas cosas por correo pero que tiene tremendo correo la señora esa hizo la torta así nomás la empaqueté y la mandé y llegó otro día ahí en obra bueno, ya para terminar el video porque se nos va a hacer largo vamos a ver la zona esa nueva que bloqueamos esta de acá y después fuera de cámara vamos a hacer lo del corral y las vacas y eso, queremos ya dejarlo armadito o sea, lo queríamos armar ahora pero nos falta más piedra en madera y hay que farmear un poquito más así que lo hacemos después de eso ¿cuántas? ¿cómo se están los 10k? oro no, estamos ahorrados estamos ahorrados yo tengo 7500 y yema 12500 ah, que carajo se viene sacando tanto oro es que, la pesca la granja si, la granja que cheto yo tengo 5k de robo ah y les conté, aquí le doli la caña eh, con interés del 50% se andaba haciendo el kill de no querer pagarlo así que yo le cobré interés de él no, no, nunca ahí fiel ¿por acá no es? por acá arriba es por acá, es por acá ¿por ahí? y acá, me huele es por acá, eh ah no, por acá no es es acá arriba al lado del gremio aventurero y el de militar cachón podría tranquilamente comprarse la espada esta que pega 29 si sale 4k de oro nomás acá está, el puente se ha roto? ohhhh ohhhh tan 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 y si nosotros reparamos un puente si, reparamos un puente que puente reparamos? no tengo ni idea oh, encima aparece este puente no, este ya estaba capaz reparamos parte del puente si, hay que seguir construyendo el centro cívico bueno, vamos a a grinear madera no, ya está acá se acabó el capítulo bueno, dejáles comentario que fuera lo que más te gustó el video y no olvides suscribirte chau chau adiós y